Yo defiendo esta teoría, no defiendo la teoría del realista. Yo creo que la civilización, la paz y que la gente sea más pacífica o que la gente sea más civilizada se debe en buena medida a las relaciones comerciales. Simplemente la gente ahora se volvió pacífica porque nos acostumbramos a comprar y vender, intercambiar, a pedir las cosas por favor, etc., porque las dos partes ganamos. Las relaciones antiguas eran de violencia, yo soy más fuerte que tú te lo quito. Y ya está, que eran las relaciones imperiales. Pues digo que el imperio nunca compensa, el imperio nunca trae beneficios. Y el último punto, pero me gustaría discutir esto, si es verdad o no, que creen ustedes, de que la interdependencia trae paz a la tierra o no la trae. Yo creo que sí. Y esa es la teoría liberal. Los realistas y en general los estatistas dicen que no. Que son los acuerdos, los estados, así, estas cosas que hacen entre ellos, que negocian, así, que lo que trae la paz. Yo digo que lo que hace que no veamos un francés como un enemigo o una cosa por el estilo es que simplemente comerciamos, nos intercambiamos, lo vemos cerca y tenemos interés en que le vaya bien, etc. Porque es otra idea liberal. A mí me interesa, frente a lo que decían los realistas, que mi vecino esté bien, no que esté mal. A mí me interesa que mis vecinos, mis países vecinos sean ricos, no que sean pobres. ¿Qué gano yo si Francia fuera pobre, si todos fueran pobres? Yo que ganaba con eso. Aparte, no tendría clientes, tendría que estar manteniendo yo por encima. O sea, si sus amigos son pobres, ustedes ganan o pierden. Si sus amigos que quieren y así se arruinan, no creo que ganaran mucho, ustedes. ¿Tendrían que a lo mejor pagar a las copas ustedes o no se me explico? ¿O tendrían a lo mejor que alojarlos? A mí lo que me interesa es que mis amigos sean ricos, todos. Cuanto más ricos sean, malo será que uno no me dé un bocadillo, otro no me dé una cama. No se me explico, no. Pero si mis amigos son pobres, mala cosa. Es la teoría liberal también. Cuanto más ricos sean mis vecinos, mejor. Pero los otros, no. La política de empobreza a tu vecino, para que sea más débil, para que no te pueda atacar, etc. Ese tipo de cosas así.